Desusas, Susas, Susas Show, Desusas Show. ¡Oh, oh, oh, señores! Estamos en Desusas Show. Este programa maravilloso y yo sé que ustedes en este momento están pasando el desenguallave. Están ahí con el sancochito en la casa, vueltos nada, todos lo ven así pavoroso, recibiendo los regalos con la nazbidad. Y este programa de nazbidad es un especial. Por eso aquí les traigo en mi caja, en la caja de mis favoritos. Mis favoritos. Les traigo los programas favoritos de esta primera temporada en Desusas Show. ¡Que lo disfruten a pasar bueno! Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, para la gente que no sabe, la gente creerá que el bravo es polilla. No, no, la brava es la corta. Es más, incluso una vez braviaste un bucetero. Esa vaina sí es impresionante. Una braviar un bucetero es un nivel alto. ¡Ay, quién te contó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Del ejecutivo. Me cerró, es que me cerró, me cerró muy feo. Yo dije, no, señor, esto tiene primera y cambios. ¡Bam! Lo alcancé. Y lo cerré yo a él y me bajé y lo emuñequé y lo bajé y le dices, ¡eso no se hace! Y los pasajeros así y yo, a mí se me olvidó. ¡Espera, maldito! ¿Qué hizo polilla? Cogió un taxi y se fue. ¡No, Benito! ¡Me dejó peleando sola! ¡Sola! Benito, hoy viniste distinto. Hoy viniste, porque la mayoría de ropa tú ya tienes rotos en todas partes. Así está de mal la música, que estás comprando ropa de segunda. Vos sabés que uno tiene sus altas y sus bajas. Sí, sí, yo tengo un primo mío que tiene sus altas y sus bajas y a las dos le... Bueno. ¿No lo entendieron? Porque tiene... Bueno, en fin. ¿Viste una canción en su inicio llamada Panas? Sí. ¿Cierto? Panas. Según mis investigaciones, fue dedicada a unos pantalones de pana. ¿Cierto? ¿Por qué le haces canciones a la ropa? No sé, siempre me ha gustado mucho la moda, hermano. Oíste, hablando con tu esposa, ¿cierto? Dice, él es un romántico. ¿Vos cómo la conquistaste a ella? ¿Qué hiciste? Vea, yo le ayudo, yo le ayudo. Estaba en una discoteca, ¿sí o qué? Y supongamos que yo soy una mona muy sensual. Y entonces yo estaba aquí. Hermoso, yo estaba aquí tomándome algo. Ay, no, qué vergüenza esto a las seis de la tarde en Colombia. Se va a morir de hambre. Pero coqueteame, hombre, coqueteame. Te acabé de decir que yo no soy fácil. Yo soy súper fácil. Yo soy la tabla del uno, mi hijo. ¿Estás súper... Muy difícil. Pero a ver, entonces yo estoy aquí, yo te hago esta carita y tú me conquistas. Cierda. Nixon. Nixon. Este, a ver, maestro Rochi. Ponle letra. Ay, que sea otra medalla de oro. Casi, es muy importante. Ay, muestre, muestre. Esta es una campaña que estamos haciendo junto a mi fundación. Es Contigo al 100. Esta campaña la hicimos para el campeonato mundial y para los Juegos Olímpicos. Todas las donaciones se van para la fundación a un proyecto que tenemos en este momento en proceso. Y con todas esas ayudas vamos a hacer algo muy grande por unos niños en este momento en Colombia. Y mira, tienen detalle aquí de Suso Show, que es esa belleza. Ay, no, qué ternura. Me encantó. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Ya saben, Mariana, los invitados que siguen, tienen que traer regalos. Mariana dejó el punto muy alto. Cierto. No vayas a la padecencia aquí con menos uso. Mi regalo es mi amistad. No, señor. Amigos, yo ya tengo. Quiero saludar a Javi y a Suso, que son más lambones que Roy Barreras. Javi me pidió que le preguntara a James si quería venir a este programa. Y James me dijo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo fui. Y que lo entendió, no entendió. Quiero más contento que tiene Castillo en una licorera. Un abrazo a parceros, lo llevo en la buena y que viva de Suso Show. ¡Bravo! Es que es verdad, Osno, que eran muy pobres y tenía solo un par de medias y un solo uniforme. Y además me tocaba lavarla sola a mí. ¿Sí? Sí. ¿Pero si tenías solo, en serio, un solo par, cinco de medias? Sí, pero para el colegio. Ah, bueno. Porque para lo otro no tenía. Peor. Hablando de todo esto, vos que has vivido todas esas cosas, sos musculoso. Me llama la atención, mi querido Oski, que le tienen miedo a las cucarachas. Pues no es que les tenga miedo, pues sí les tengo muchísimo asco. ¿Asco? Sí, les tengo... La respetico más bien. Sí, sí, por allá. Por allá, hágase por allá. Sí, sí. Porque un primo mío tiene 15 hijos con diferentes mujeres y ya le tiene miedo a las cucarachas. Ya les cogió la verdad. Pues porque todas las mamás de los niños gritan y que tienen que... Esa mente corrompida. Aquí tenemos uno de tus sueños, gorda. Es que hagan una novela con tu vida. Es verdad. Es cierto. Es uno de tus sueños. Es cierto. ¿Y quién haría el papel de Sleposlilla? No, pero de verdad, te recomiendo que te la hagan en este canal. Por tu salud. Es que lo entiendo, lo entiendo. Acabo el trailer, pues. Acabo el trailer. Lo echas en efecto de novela. No se pierda. La novela es la vida de la gorda, Fabiola. Polilla, es que sé que mucha gente se opondría a nuestra relación porque somos tan diferentes y eso es evidente. Yo soy gorda, tú eres flaco. Yo soy mayor, tú eres menor. Yo soy costeña, tú eres cachaco. Yo hice política, tú toda la vida honrado. El papel mío lo haría... Polilla. Lo haría Diego Cadavid. Bueno, yo pienso que pronto sí lo pongo en brazo. No tenés la técnica del baile de reggaestón. Pues hace rato ya no practico, ya soy una mujer casada, juiciosa. Vamos a poner, pongamos uno, pongamos uno a ver cómo es el momento. Lucha, póngame un reggaestón a ver y cómo son los pasos. Dígame, dos pasos básicos. ¿Quién te contó ese chisme? Ah, venga para acá. Claro, me toca a mí. ¿Cómo van los pasos? La paisa, la paisa del reggaestón. A ver, ¿cómo van los pasos básicos? No, eso pasa mucho tiempo que estábamos en el colegio. El yace, recordemos. Y un día empezamos. Había uno que era el básico, en ese momento estaba apenas saliendo del reggaestón y era como remando. Porque había una gente que yo no sabía, entonces uno empieza a remar. Eso es remando, se ve que remas poco, pero... El otro que no puede faltar es manejando carro. Ah, sí, ¿cuál es ese? Puro rápido y furioso. Y ahí es la parte difícil que le mete, depende si hay manual o automático. Eso no me lo habías enseñado. Sí, ya sabes, manual o automático. Y el otro que es que cuando uno está así en la discoteca y fijo que quiere saludar a alguien. Este, este, no hay forma heterosexual de bailar esta parte. Este es puro baile en la red. ¿Aló? ¿Qué, qué, 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 mi amor? ¿Qué más? Te he extrañado tanto. Siempre hablo bien de ti, mi amor, divina, amor. Mi amor, venga, venga. Adivine, adivine a quién tengo aquí, que usted adora. No, Silvestre Dango, no, esta sí es... No, mi amor, el de reggaetor, el que usted dice que es el mejor. No, Daddy Yankee tampoco, esta sí. Ay, qué pereza usted toda hora haciendo lo que arma la uno. Sí, sí, chao, chao. Le gustó mucho. No, no. Que muchas saludes. Que, que, que va por un túnel. Tuvo que colgarme ahí, pero ahí... Ok. Pero ahí me dijo, vaya, va, albina, vaya, ya dijo. ¿Qué pasó, isque, con una cobija araspienta? ¿Una cobija? Una cobija araspienta que vos no dejabas lavar. Ay, no, ese... Tengo que contar esa historia. Bueno, uno tiene su pasado oscuro, ¿no? Qué pena. Sí, así decía Lady Noriega. Todos tenemos un pasado oscuro. Ay, no, qué personaje. Bueno, imagínate que yo me hice chichi en la cama hasta los 11 años. Ay, chichi. Muy tierna, ¿cierto? Sí, tierna, no, jebu. De una ternura hasta los dos. Sáquila, mi abuelita. Tomé tetero hasta los 11 y chupé dedo hasta los 11. Entonces, cuando uno chupa dedo, uno siempre tiene como la necesidad de acompañarlo con algo. Es rarísimo. El pasante, el pasante. Es rarísimo. Yo tenía una cobijita que siempre la tenía conmigo y entre más cochina, más me gustaba. No sé por qué. Entonces, para mi mamá era un camello tener que pedirme la cobija para lavarla. Eso era tragedia en la casa. Así, así también. A mí también me gusta. Hay cosas que uno las tiene y entre más cochina, más le gusta a uno. Entonces, vos siempre has querido una cosa de estas y te la va a regalar este sombrero. Ah, máximo. Esto se llama un bombín. Ah, hermano, qué maravilla. Ah, cúscalo. Bien. Ay, Chas. ¿Pues imitaste? Eso me dice. Desde el colegio imito, imitaba a los profesores. Y a Leonel, que imita el que a Leonel y al terno. No, no, no. Ah, qué va. ¿Cómo, cómo? ¿Y a Leonel? ¿Cómo hablaría a Leonel? Me gusta de Leonel que cuando le preguntan, ¿Leonel usted es coqueto? Y el man dice, no, yo lo que soy es que soy un tierno. ¿Un tierno? Un tierno. Yo soy una persona tierna. No, pero me gusta... ¿Y a Homero Simpson? ¿Qué a Homero Simpson? Sí, es que yo soy... Me dejé el peinado de Bart Simpson para que mi papá me regañara. ¿Y cómo regaño? ¡Pequeño demonio, te voy a ahorcar! ¡Pequeño demonio! ¡Linson! Venga, hermano, venga, un momentico. Aquí, usted me va a explicar las... De ahí, tranquila, que nadie la va a robar, hombre. Hombre, qué desconfianza. Yo no le toco eso, no se preocupe. A ver, yo, haga aquí, haga aquí. Pues me va a explicar. No, no, la pesa, la pesa. Ya le ha pasado en varios programas. Oye, tía, no, no, ¿qué? Oye, un aplauso panizo, no, hombre, ¿qué es? No, no, la otra, la chiquita, la chiquita. El tubo, el tubo, solo, hombre, que te... ¡Ay, no! Le dije yo, esta me la... ¿Se acuerdan, Le? Yo, esta me la entré de primera. Ah, sí, 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 sí. No pases. ¡No, la... La otra, ole, la barra, que... Voy a ir y se la muestro, maldita. Esta, esta, esta es la que llegó, entonces, a bailar. Entonces, ahora, entre de pa' allá, que le voy a volver a decir pa' que editen eso. Ahora sí. No, la otra. ¡La otra! Traiga la otra, la barra. Ahora sí. Venga, eh. El de su sos show. El de su sos show. Choquitao lo mejor. El pase el pollo, que te enseñó el pase el pollo. El pase el pollo, la barra, el pase el pollo. Aquí. En serio, en serio, en serio. El de su sos show. Oye, aquí. El de su. Pollo, el de su sos show. El de su sos show. Pero te necesito hacer el saltadito. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vuelve, hueve el pollo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Y cómo estamos, navideñistos? Me defrasé de este árbol navideño. ¡Ay, no! Yo soy una ternura navideña. Pero bueno, y aquí vamos a ver también fostos, fostos. Esto está para la fostos, ¿verdad? Para la fostos, porque amaba fotos de los invistados, cuando eran chisquitecos, cuando eran más grandes. Todas las fostos que hemos tenido ellos, que han sido muy divertidas. Ruedanla. Y me faltan las bolas. Yo las tengo, pero bueno, es bien chica. A nosotros nos referencian como los más bonitos de Colombia, ¿cierto? Sí. Estamos en el top de los tres más bonitos de Colombia. Está el Eliscon, está Caro y esto y yo. Estamos como en el... En el top. ¿Cierto? Entonces la gente nos pusimos aquí a investigar un experimento. ¿Cómo sería un hijo de Caro and Me? Entonces juntamos los ADNs. Y esto fue lo que salió, vea. Véame esta belleza. Ahora, nos despedimos un hijo de Caro, ¿cierto? And Lycon. Ok. Lycon es Lincoln. Véame. Véame esa belleza tropical. Le fue mejor conmigo, a lo bien. Pero esto sí es verdad. Que eres un fanástico de Goku. Sí, sí. Yo también, yo también. Como eres fanático de Goku. O sea, que en las peleas, en la pelea, por ejemplo, contra el cubano. Tú peleaste contra un cubano allá. Te sacaron la rabia y... Kame, kame, ja. Tenemos una prueba de cómo quedarías como Yuberkú. Yubergen y Goscú. Veamos, véale aquí. Ese es Yuberkú. ¿Te acordás de esto? Uy, sí. Vea esto. Él y yo que nos conocemos hace tiempo. Mira esta belleza. Él quiere decir... Vení, vení. Yo quiero ser como Susu. Sí, eso está en la casa de mi mamá. No, está aquí, está aquí, míralo. Está aquí. Veanle las manitos sin un solo tatuaje. ¿En qué momento nos dañó el muchacho? Véanlo ahí. Este de aquí soy yo. Es el que está ahí abajito. Este soy yo. Ok. Y este es J Balvin. Para que la gente sepa, porque nos confunden. La gente nos confunde. Este es J Balvin. ¿Quién es una boquita? ¿Quién es uno de tonemoto? Tú. Antes, tú tenías bigosta. Ahí como vivo. Sí. ¿Cierto? Y entonces, llega un momento y dice que no. Entonces, tenemos unas posibles formas aquí de cómo serías vos con bigostes. A ver, ¿cómo es? Con diferentes bigostes. ¿Cierto? Bueno, miremos. Mira aquí. Ese estilo Dalí. Sí, sí. ¿Cierto? Así como con las cositas aquí para usted decirle al Javi, tú tranquilo. Tú tranquilo que ya vamos a hacer esto. Para matar el tic. Ojalá es bien. Ve a ver. Ah, no. A los Hitler. Sí. No, no, no. A los Charlotte. A los Charlotte. A los Charlotte. Sí, más si no te metas por ahí de lado. No te metas por ahí de lado. ¿Cierto? Y vamos a tener otro. Ese es el Javi. A mí me encanta ese que estaba chiquitico aquí. Ve a meter. Este vive hasta para barrer y trapear. ¿Cierto? Hablando de famosos, tú, Talesto, tú eres un hombre talentosísimo y Talesto te ha llevado ese reconocimiento de la FASMA y todo, y has conocido otros famosos. Sí. Importantes que yo no he conocido. Pues, hermano, mire, con la fiesta al cabo, hace cinco o seis meses conocí a Vicente Fernández. Ah, vea. Véalo ahí. Esa es la foto. Mírelo ahí. ¿Y quién es la de...? La esposa y esta es mi esposa, Adriana. Ah, qué bebé. Y le digo cómo se llama la esposa de Vicente. ¿Cómo? Pues, para nosotros significa una cosa, para ellos otra, ¿no? Dígale. Se llama Doña Cuca. Ah, qué cuca. Vos te bailas. Él va a llegar a la cara. ¿Dónde está lo mío? Sí. ¿Dónde está lo mío? Venga, caliénteme la comida. Y ahí está Cuca encima. Osle. Vea, aquí estoy. ¿Cómo vamos con este especial espectacular? Pues, va a seguir más espectacular. Porque vamos a salir a comerciales. Usted se queda ahí chisquitisco, quietisco, pasando guayabo. Que ya venimos en Desusos. ¡Chao! ¿Qué hemos tenido en este maravilloso programa? Vamos a ver qué tan favorito soy Así como yo que soy el favorito de ustedes Piscos Tu masma es muy importante para vos Y siempre te empaca Te empaca la rospita ¡Ay no! ¿Ahora qué mando? Y ella siempre le manda carticas Mira esta belleza Hermano aquí dice Ojo, Josecito Camisa blanca Cierres rojos y verdes Ella le dice como es Jean azul, oscuro, zapatilla blanca Mi hijito, no olvides nunca las estrellas Solo están en el cielo Tu madre El milagro Ah, yo la conozco ya muy bien ¡Bravo! ¡Bravo, mamá! Eso era de molestar Esa no es la carta La carta de traer a la mamá de vos Está aquí Es esta Es que no la quebra Porque le da pena Porque conmueve ¿Cierto? A ver Querido Josecito Recuerda tomarte el remedio para los gases Solo te llevaste unos bolsers Los debes lavar con el jabón en el lavamanos del hotel Tu tía te manda decir que si le traes champú del hotel Y una cobija del avión Ahí te empaquea la crema para el nacido que te está saliendo Te cuidan mucho mi Josecito hermoso Con amor Tu más, mamá Ay, qué belleza Qué belleza Qué belleza ¿Qué significa esto para ustedes? Una marca de una época muy bonita El de nosotros Bueno, el recuerdo que tengo el de Goyo y el mío Era con un pedazo de cinta en la mitad Porque creo que en algún momento Por el lado de acá Eso, en algún momento nos lo disputamos Entre los dos Como que es mío o es tuyo Entonces quedó así Y bueno En esa época bailábamos mucho Yo me creía a Michael Y mantenía bailando todo el tiempo Eso que Goyo llevaba Goyo era como mi manager Ella me llevaba por la calle Me ponía a bailar Y ella recogía la plata Y DJ también Ponía la voz ¿Sí? Goyo, Goyo, Goyo Ahora que va Goyo, Goyo, Goyo Yo la pongo Así Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Cómo es? Goyo, Goyo Como trapeando Oh, 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 oh Yo me sé El paso de la rata envenenada Y aquí tenemos una cosa Que a usted gusta mucho ¿Cierto? Que es esto Esto es ¿Y eso por qué está acá? Para que vea Para que vea Nuestro combo delincuencial Señora, si necesita Que le saquemos cosas de su casa Llámenos a la producción de Suso Esto para los que no saben Un que lesle Un que lesle Un que lesle Tal cual Eso es como una guitarrita chisquita Esto es Me encantan los músicos Todos los músicos Tres horas afinando Para cantar cinco minutos Es que como se lo robaron De mi casa No estaba afinado ¿Qué? Que nos lo íbamos a robar Y a decir No, espera Te faltan dos cuerdos Aquí tenemos los favoritos ¿Favoritos? Los favoritos de la gorda Favorito aquí de la gorda No, no, hombre Producción, producción Respeten, respeten No, no, lo otro Lo otro Aguanta Aguanta Para mí Quita eso que es el favorito De Polilla Ay, no Eso es mi bebé Mis dos bebés El hijo peludo Que es Uldarico Polania Posada Porque Polilla me lo reconoció La mascota es este, ¿cierto? Sí, sí Uldarico Es negado ¿Negado para qué? Es negado Porque cuando yo salí Con mi domingo siete Yo le dije a él Es que domingo siete Y es que domingo sabio Domingo siete Yo le dije a él Poli Estoy embarazada Y yo sentía que el mundo Se me había venido encima Poli, estoy embarazada Y él me dijo ¿Y si será mío? Ay, no Yo no dije que si será mío Yo dije Vamos a hacernos La prueba de sangre Hijo negado Me dicen a mí Que parezco negado de Brad Pitt Tengo aquí En tu favorito Es una cosa importante para ti Que es eso Ay, con Dios Es el original En serio, ¿eh? Sí, ya me di cuenta Me declaro sorprendido Pero lo digas a ver Lo pongo aquí Para que se vea aquí Y supimos Me dicen aquí por el interno Extra Estás nominado nuevamente Así es Al Grammy Un aplauso para él Mira, esta cosa Hermosa, mire Me pusimos favoritas Porque son tantos favoritos ¿Cuánto quieres tú A ese animal? Estoy hablando del perro Estoy hablando del perro Me hubiera dicho ¿Cuánto quieres tú A ese perro? Ah, eso Ah, yo no sé Cada cual Ustedes verán Cómo manejan su relación Ese perrito Se llama Dandy Y tenemos los dos Un amor así Loco Nos amamos Y nos adoramos Dandy quedó cieguito Hace como año y medio Por una Sí, por una enfermedad Degenerativa No ve nada Pero entonces ahora Está más consentido Que antes Más alegón Que antes Es como el hijito De Lincoln y mío ¿Cómo así que más alegón? ¿Cómo alega un perro? Los perros alegan Pues un perro de pared Diciendo Guau, 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 guau Es como Requeñeque O sea, como que se acuesta a dormir Uno lo consiente Y es Requeñeque Es como requeñeque Sí O sea, uno se acuesta a dormir Uno lo empieza a consentir Ay, el verbo requeñequear Yo requeñequeo Lloré y toda la risa Tú requeñequeas Yo requeñequeo mucho Yo requeñearé Requeñequearé ¿Vosotros requeñequeñasteis? Eh, mis favoritos Tú eres Tú estudiaste Pues en el colegio Y tal la cosa Y hacías una cosa Que llamaba Unas caricasturas Sí ¿Cierto? Unas vainas Muy bonitas Que aquí las tenemos Mira Estas Míreme Eso Eso es el arte De Robinson Eso es ¿Cómo qué? Eso es pintado ¿Con qué mano? Con la piscina Con la derecha ¿Y eso es el qué año, mano? Eso es el año 1984 Estaba terminando el bachillerato yo en el INEN Sí, sí El INEN, hermano, de Medellín Mírenme esta Viva la paz Viva la paz Del 84 Y mire esto, hermano Mírenme, qué bonito, hombre Todavía Con eso, hermano Este regalo para usted No Qué maravilla Suso, hermano Tome Es más Espere, maldito Espere Que viva la paz Que viva la paz Que viva la paz Que viva la paz Vea, papá Uy, qué maravilla, hermano Me hacían descuentos Y marcaba tres Vea Hola O sea, se apareció otra vez Vea, yo le digo Es muy poquito Quieto este gorro, hombre Esta rata que tengo aquí metida Eso es un reto Callarla Como un reto también A veces nos convierte Querer a este país Este país que tanto amamos Muchos tuvieron aquí retos El reto Y los hicieron muy bien Es que hemos tenido invitados espectaculares Veamos esos retos fantásticos En este Giro temático Ay, qué caja Ruedelo, ruedelo Vamos, arrasquemos Buenas noches Bienvenidos a Nosticero Suso News Hola, yo soy Vicky Dávila Y yo soy Suso Alfredo Vargas Estos son los tisulares El alcalde Enrique Peñalosa Ha decidido pintar cada uno de los volardos de amarillo Para que parezcan minions Y la ciudad se vea más play, mariquis No sería la obra de la noticia Los directivos del canal Garazón Están felices con su nueva adquisición de Susos Se rumora que le van a regalar un viaje para las mamas con todo pago James Rodríguez ha desafiado al presidente Juan Manuel Santos A una batalla de trabalenguas El que gane de los dos Se enfrentará al actual campeón Navarro Un grupo de policías encontró un anillo perdido Y formaron una comunidad para devolverlo a su dueño A varios senadores se les ha detectado el azúcar alto por exceso de mermelada Un caballo fue brutalmente golpeado por su dueño Nadie sabe el paradero de la bestia Mientras tanto, el caballo se encuentra en recuperación Y hasta aquí a él Y hasta aquí las noticias Antes de terminar, quiero decir que amo a Suso Y que a veces he pensado dejar a mi esposa Para estar con Suso, vecino Nos esperamos en una próxima edición de Susa News Dale, dale, dale Eso, bien Decíbele, sí, sí Béeme Está con nada pinta de Iniesta Sí, que no le sale bien ni esta ni esta Me daña el escenario Dale, pegó ese edificio y allá Hágale, hágale ¡Quieto, quieto, quieto! Tranquilo Muerte, coño Se me va, se me va Se me va Pase, pase Pase que falto yo Falto yo Lucho, póngame defecto Como Cristiano Ronaldo Y así, 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 así La nariz, la nariz, la nariz Epa Una nueva, una nueva modalidad que inventamos del arte de la filia, ¿cierto? ¿Qué le llama? Levantar viejas ¿Cierto? Entonces tenemos dos mujeres A ver, tú, tú, ustedes dos Venga pues Muchas alejas ¿Se van a estar aquí un aplauso para ellas? ¡Venga pues ¡Venga pues ¿Cómo se llama usted? Angie Rico ¿Cómo se llama usted? Muchachas Siete Cuando le dan la cuenta Tres Un, dos Tres Eso ¡Atención, Colombia! Las voy a levantar, muchachas Primero lo que tienen que hacer es encomendarse al señor Como primera media ¿Cierto? Pero tengo que hacer alguna pose Para que no me dañe yo ¿Va a ser por delante o por detrás? Las dos posiciones La que menos duela La que menos duela Sí, para que menos duela pues levantamos aquí, pues Pues hay dos posiciones Por delante hay que coer la barra acá Sí, eso Y por detrás hay que coer la barra acá No, por detrás es más fácil, ¿sí o qué? Sí Claro, los padres por detrás Por detrás es más fácil ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Ay, María, hasta aquí llegó Alejandro Ortoñez Me va a meter al huevo ¡Oh, pues! ¡Mira las cometas! Relájense Que están en televisión Un ¡Aaah! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Ay! ¡Quieta, quieta! ¡No! ¡No, bájense, mija! ¡Bájense! ¡Ayude para alguna cosa, malditas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Usted es capaz De hacer eso que yo hice? ¡Claro! Sí, está listo Con ustedes dos ¿Qué crees yo? Que las flaquitas no papi Ya con estos bebés ¡Hola, bebé! Muchachas, siéntese al mismo tiempo Un, dos Tres ¡Oscar, ya que una cosa te me ha hecho! Muchachas, hágase las livianas Colaboren en... Este man fue de una ¡Ven, ven, ven! Uno No se balanceen No se balanceen Quietas, quietas ¡Ven, ven, ven! Sí ¿Cuánto, cuánto? ¿54? ¿Y tú? 53 ¡53! ¡Más de 100 kilos! Acabo de levantar este niño ¡Un aplauso! ¿Entonces sabe montar en bicicleta? Sí, yo sí sé O si quiere manejar a usted No, no Ya se ve tan linda Es que no, no Ya no vale Trepese aquí Y yo llamo a Mariana en su bicicleta Y haga de cuenta que ¿Usted hace cuenta que es Shakira? De verdad Si nos matamos Pues que le hace ¡Ay! ¡Ay! Eso Como verán La agilidad es mucha ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que yo me voy a montar? Yo estoy seguro Yo ya me aseguré Yo no Agarre la capa ¡Agarre la capa! ¡Listo! Dale pues ¡Ay! ¡Me encanta! Espere más de ti Pero aplauso Yo los he visto a usted improvisando Gracias, Nisun, gracias Entonces Las palabras Que les aparecen a ustedes Es ahí Y después Ustedes hacen uno Y yo hago otra palabra Ok Listo Vale, tené un coro Vale, tené un coro El desuso es show El desuso es show El desuso es show ¿Y cómo que lo dice? El desuso es show ¿Dónde estamos vacilando? Ahí está la primera palabra Ay, 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 ay Es mi hermano Estoy un poquitito dolorido La gente no sabe que Me duele el coxis Y como dice el viejo Darío Baby, quedamos pa' la próxima ¡Ay! Ahora Una pa' mí Una pa' mí A ver, una palabra Una pa' suce En el desuso es show ¿Cómo? En el desuso es show A ver, la palabra En el desuso es show A ver, pánamela El desuso es show Corazón Corazón, ah Me tocó la difícil La más difícil En el desuso es show Lo hacemos emoción Lo hacemos emoción Emoción, emoción Porque aquí Les damos Todo el corazón ¡Bravo, bravo, bravo! En el desuso es show Pa' el low, pa' el low Una pa' la Una pa' el low Otra pa' el low ¡Como! En el desuso es show En el desuso es show En el desuso es show La más duración pa' la No, no, ole ¿Cómo? Les pusieron la fácil La más duración Se crezó el cielo Y cayeron relámpago Pero me dicen Que yo no lo hago Entonces hago Te voy a decir Me dan las palabras Vago Entonces te ves Como un desuso es show ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Alegría! Yo sé que aún no empieza Navidad Pero usted sabe que esto es interactividad Vamos a hacerlo desde ahora en el momento Con esta chaqueta con mucho sentimiento Esto es dorada como la Navidad Para que tú veas que vamos a bailar Y si usted no sabe con qué rimar Tiene que hacerlo con interactividad ¡Bien! 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 ¡Suéleme la campana! Espérate Esa campana es como el colegio, hombre ¡Oh! ¡Listo! ¡Lo tengo contra! ¡Ojo! ¿Para qué? ¡Lo tengo contra las cuerdas! ¡Viste tan asadito! ¡Ahora! 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 ¡Va a la cámara lenta! ¡Uuuu! 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 ¡Ahora! Ahí está, la hace rápida en la lenta ¡Bien! ¡Parseros! ¡Parseros! ¡Eso! ¡Gracias! ¿Vos me ves Esperanza en el poseo? ¡Va! 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 Todas las mujeres de Colombia. Mira, ay, véame esto, güey. Me encanta. Y te machucaste en todos los dedos. Ah, no, ese es el... Ese es el... Suso, pero además mis pies son horribles. Te fue la peor partecita. Tus pies son divinos. Porque con los pies has caminado tantos años por el sendero del éxito. ¡Yo no se ganó el beso! ¡Eso! Entonces ustedes tienen que... Van a pesar... Van a pesarnos a nosotros. Y van a decir cuánto pesamos. Se llama El Peso es... Correcto. Si es nada para que me inventé yo de mi genialidad. Vamos aquí. Por bien encontré algo... Venga, venga, venga. Venga, venga. Entonces usted participante número uno... Eh... Es wow. Es diverso. Es... Estiver, lo que sea. Estiverso. Y usted... Puzzleán. Si nombrecitos que uno pueda escribir... Háganse aquí, por favor. Listo. Va a pasar usted primero... Solivia la gorda, Solivia el polilla. Tiene que cargarlos, a ver cuánto... Vaya, vaya. Saquelo, saquelo. Ya, ya, ya. Esta la está en manos. Ay, no, pero a mí... Vale, es cargarla. Tampoco, tampoco. Ahora... Oye, pero... Es que... Ay, venga, yo... Ahora... Pero eso no es tu... ¿Cuánto pesa la gorda? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que no estaba pendiente el peso. Dígate, tranquilo. Sí, noventa. Noventa, listo. Usted dijo que noventa. Juli, que dijo que la gorda pesaba... Noventa. Listo. Pese a polilla. A mí ahorita sí. Yo calculo ahí nomás. Sí, sí. Eh, 72. ¿72? ¿Con qué me chuso usted? Me pegué. Olídate, tío. ¿Y a mí, a mí? ¿Con el celular? ¿Qué, no le... ¿60? Ay, tan bonito. Ay, es... Es para que uno lo abraza. Es para que uno lo abraza. ¿60? ¿60? En cambio, mire usted la masa de un negro cargando gente. No, espere que se me... Primero al poli. Primero al poli. A ver, ¿cuánto? Dale. Ay. Claro. Además, ¿qué tal vestido es parecido? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero serio, serio, serio. ¿72? ¿72? ¿72? Lo mismo, 72. Ah, es que se entienden los dos. Listo. Ahora, con la gorda. ¿Cuánto? ¿95? ¿95? Listo. Cortale, al público todo. Ahora, yo. No, pues, negro. Negro, me encanta. Negro, ¿cuánto? Pero no. ¿65? ¿65? 65. Bueno, ahora sí a pesarnos. No es engañoso. Polilla, usted primero. Bueno, yo voy primero. Espere que en esto no hay plata todavía que echarle de esta cosa. ¿Súbase? ¿La pesa sirve? Sí, sí, sí. Súbase y ahí ahora sí le echo la moneda. Gorda, no se va a subir. Listo. Vea, señor. ¿77 kilos? No, mira. No, 75. Entonces, 70. Oiga, casi, casi. Muy bien. Gorda, usted de última. Usted de última, gorda. Yo sé por qué le digo. Téngame esto aquí. Vamos a ver cuánto peso yo. No, qué tristeza. ¡85! No, es que... No, no. ¡Lison! ¿Por qué me trae una báscula mala? No. 85. Listo. Gorda. Espere un momentito, que hay que echarle como más monedas a esto. Listo, me subo primero. ¿Tiene seguro la pesa? Sí. Espere un momentito. Que ya la es pasada, le dijo, señora, y la pesa sirve, sí, no se va a subir. Ay, pero me tienen que descontar las bambas y los adoro. ¡Mira! Ese codo está ahí haciendo falsa. Espere, espere. Marcó acá, vea. Ciento. Cinco. Cinco. Ciento cinco. Ciento cinco, está bien. La coda pesa. Ciento cinco. Definitivamente, el único que me levanta a mí es Polilla. Ustedes. ¿Para qué? Señor, ganadores, Steve Saab. ¡Esteve Saab! ¡Gan el peso! ¡Gan el peso! Levanten los pies. ¿Los pies? Sí. ¿Te puedo pegar? Peque, me digáme los Dari. ¡Ay, Dios mío! ¡Gan el peso! ¡Gan el peso! ¡Gan el peso! Muy bien Hombre, muy bueno Nos hemos reído, hemos pasado bueno Con los mejores programas, los favoritos Pero todo tiene su final Ya cerremos aquí mis favoritos Y a ustedes, nos vemos El Prismero, Prismero de Nero Disfruten lo que queda este año Porque solo queda una semana y el otro año así A trabajar, mijiticos, que creyeron Así que nos vemos El Prismero de Nero En otro especial de Desusos ¡Ay, qué caro!